El ritmo de la mañana, ritmo 96 y canal 105. 26.5, la mejor excusa para madrugar. El señor Peter Vázquez me estaba preguntando de que quiere saber qué está pasando. ¿En dónde era que usted quería saber? Ah, en la perrángula. ¿Qué está pasando en la perrángula? Que no lo hicimos la vez pasada. Se nos pasó a hacerlo. Entonces, queremos hacerlo en esta vuelta. Y el señor Peter Vázquez quiere saber... Al parecer, yo no siento que esté pasando gran cosa en la perrángula. No tan tranquilo. Veo, al parecer, quizás los últimos acontecimientos que han pasado han mermado todo eso. Pero quizás ha pasado algo y no se da cuenta. Como ustedes no siguen esa vaina, pues yo, ustedes no están metidos en esa vaina. No, no, yo como que no, yo le perdí el rato. Yo me quedé con Batriboy. ¿Te quedaste con Batriboy? Con Batriboy, sí. Ahí está Don Luis Minaya. Hámbremela ahí, por favor, ahí al Don Luis. Sígueme diciendo. Me asustaste. No, 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 yo ya hablé contigo, mira. Entonces, sígueme diciendo. Entonces, parece ser que los últimos acontecimientos que han pasado aquí han mermado esa actividad. Está como tranquila la farándula. Pero no veo como grande chisme de esos rastreros que siempre pasan. Ni nada por el estilo. No sé. A menos que los oyentes sepan algo que nosotros no. A ver, oyentes. ¿Qué está pasando en la perrándula dominicana? Sí, por favor, 809-531-9650. Llámanos y coméntanos porque yo realmente no sé nada. Lo único que he visto así como por arribita y no entendí mucho cuál era el flow, fue algo como la... ¿Ustedes recuerdan la casa de cristal? Hicieron algo que es la casa transparente. ¿De qué? Y no sé si eso se acabó, si eso sigue. No sé cuál era el flow. No, aquí, aquí, aquí. Pero no le llegué, no le llegué mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Buenos días. Pero, Eduardo, pero ven acá. Hay esta morbosidad del atracador del banco. Dice que el tipo era actor y ahora lo quieren endiosar que el tipo era un guapetón y un sexy boy. ¿Por qué esta rastrería? Mira, eso es lo que están comentando. Voy a decirle la palabrita que está de moda ahora. Salud mental. Buenos días. La salud mental, eso, las varias facetas del pala. Actor, modelo, un garrón, ladrón. Espérate ya, espérate, güey, güey, güey. Yo creo que a propósito, porque el tipo estaba muy ligado a la perrángula. Por eso, por eso, todo se ha volcado hacia ahí. ¿Tú crees? Sí. El tipo era bastante conocido en ese ambiente. Ustedes. Buenos días. Buenos días, equipo. Adelante. Como dijo el coleguita que yo me anterior, el pana del atracador lo ha ligado a Tolentino, a Chedi, a Villegui, tú el que ya conté que se ha tirado una foto en el medio de ese cómplice. Ah, pero esto no es perrángula. No, sí, sí, es válido. Sí, pero eso de alta, no es una perrángula. No, eso no es una perrángula. Por ejemplo, me dice por aquí un amigo que sí sigue mucho esto y me dice que Jailín estrenó un nuevo cuerpo. Ya. ¿Otro más? ¿Van como ocho? ¿Van como veinte? Otro cuerpo. ¿Pero a qué se refiere él? O sea, ¿a otra persona? ¿O un disco nuevo? ¿Se hizo otra vez? Se hizo una cirugía seguramente. ¿Pero es que él se hace mensual? Ah, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, Microson. Lo que tú hablabas, Eduardo, era la tienda transparente. Ajá. Fueron cuatro influencers, en este caso fue la Bernie, la Pomposa, Ana Carolina y Carlos Montequera. Lo que, quien más vendiera, era, se ganaba el premio para su fundación. Ok. ¿Y tiene un fundación? No, ellos elegían. Y ganó, no, patrocinan fundaciones. Ajá, ajá. Ok, ya, mira qué interesante. Y en este caso ganó la Pomposa. Ah, mira, mira qué bien, mira qué bien. Son influencers la gente. Exacto, o sea, una tienda parece que era como de electrodoméstico. Ponen esos cuatro influencers ahí a vivir y a vender. Y el que más venda. Eso es, ey. Está buena la idea, hombre. Eso es bueno. Oye, Don Luis, es una estrategia nueva. Meta Influencer, una táctica. Qué buena esa. El que más venda, ese. Oye, buenos días. Buenos días. Acá se los vamos. Buenos días. Se cayó esa. Buenos días. ¿Aló? Sí, Eduardo, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué es lo que es mi hermano? Oye, este es un spin-off. ¿Eh? Gente de las farándulas que tú crees que atraca. Dale con eso. Gente de las farándulas que tú crees que atraca. No, no lo sé, Rick. Buenos días. Mira que lo que pasa, Peter, que aquí lo que están haciendo los faránduleros es sacándose los trapitos. Y por eso es que no hay nada que hablar. Solamente están chimes de barrio entre ellos mismos. Que si tú cogiste este, que si te contaste con mi marido. Y por eso no hay nada de qué hablar en la farándula. No están haciendo nada de artista, de espectáculo. Aquí lo que están es sacándose los maridos que se han cogido. Ay, Dios mío. De verdad, de verdad lo que dicen. Ah, y cuando terminen de dar esa información, ¿de qué van a hablar? Otra vez ponen a hablar. Mira que yo anoche estuve con el marido de fulano. Es que Dios me libre, Dios mío. La última. La perrándula. Hola, hola, buen día. Buenos días, hermano. La hora exacta. Mira, en correlación a lo de este muchacho del atracador. Hay una cosita ahí entre Chedi y el doctor Nass. ¿Qué? Que Chedi empezó a, de alguna forma, como a defenderse, muchachos. No defender, vamos a decir, algunas cualidades. Y el doctor dice, pero cuando el hijo mío, tú me dijiste eso y ya tú sabes. Ahí está eso, tú me dices y yo te digo. Hay un chipesito ahí con eso. Pero, pero, espérate, espérate. Dame yo no opinar nada. Sí, no, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Pero nada, ahí está satisfecho, señor Vázquez, con lo que está sucediendo. Sí, está floja, está floja. Está floja. Ojalá y se mantenga así por un buen tiempo. Sí, sí, todo se mueva a nivel. Sí, sí, que se mantengan, que se mantengan en, 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 en notas de prensa, que fulano lanzó esto, otro poca más, cosas así. Me gusta, me gusta. Ahí está, es el ritmo de la mañana. Nos vamos a una pausa, cambio de hora, a don Luis Minaya. Y después tenemos un invitado por aquí, ¿eh? Así que ya lo saben, que usted no se mueva, es el ritmo de la mañana. Y al final, te vamos a regalar boletas para Cristian Nogal. El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Medrano.